Uno de los inventos que revolucionó completamente nuestras vidas fueron sin duda las cámaras de vídeo. Quizá por el uso cotidiano que se les dan, uno no vea el valor que éstas realmente tienen, pero poder guardar todo tipo de recuerdos en estos artefactos para posteriormente remembrarlos era impensable hace casi 100 años, el poseer esta tecnología en nuestras manos es sin duda alguna, algo maravilloso, por lo cual hay que aprender a valorarlo. Por una cuestión de seguridad, estos aparatos se han instaurado en miles de lugares alrededor del mundo, grabando todo tipo de sucesos, asaltos, peleas, accidentes y hasta fenómenos paranormales, fueron registrados sin intención por este tipo de cámaras. Es este el motivo por el cual hoy te voy a mostrar las cosas más extrañas, increíbles, y bizarras grabadas en cámaras de seguridad. ¿Estás listo para ver el vídeo? No, no me importa. Allá vamos. Top 10 cosas extrañas captadas en cámaras de seguridad. Número 10. Accidente en el bus. El increíble accidente que verás a continuación, sucedió el 19 de enero del año 2017, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El vídeo nos muestra como una camioneta totalmente fuera de control impacta de manera brutal a un bus que se encontraba esperando el pase. Número 11. Accidente en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Número 11. Accidente en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Por buena fortuna del destino, ninguno de los pasajeros de este bus sufrió más que leves contusiones, pero sí el susto de sus vidas. Número 9. Asalto a un ebrio. Como bien hemos dicho, las cámaras de seguridad son de suma ayuda para nuestra sociedad. Ya que nos ayudan a combatir la delincuencia. Y este es el caso de un hombre que por querer robar a un borracho, fue atrapado con las manos en la masa por la policía de dicho país. El espacio de薬 Radio. Y este es el caso de relieve, transcurrender prescribirse intéressant. Gracias por ver el video. Espero que en todos los países hayan más de estos operativos. Número 8. Asalto en supermercado. Número 9. Asalto en supermercado. Y apuntando al ladrón le pidió que baje ese cuchillo. El ladrón no tuvo más remedio que rendirse. Todos mis respetos para este buen policía. Número 7. Tornado. Número 9. Las cámaras de seguridad no solo han grabado asaltos o accidentes, sino también fenómenos atmosféricos. En este video te muestro los estragos que puede llegar a ocasionar un terrible tornado. Número 7. Tornado. El poder es de tal magnitud que incluso pueden desaparecer casas enteras. Número 6. Pelea de niños. En este vídeo podemos ver como un muchacho al ver pasar a otros chicos que no son de su barrio los empieza a insultar. Los otros chicos enfurecidos por esta actitud, lo empiezan a golpear, los amigos del muchacho golpeado, al ver esta escena van en su ayuda, lo que termina en una graciosa trifulca de niños. Número 5. Guepardo. Son tan curiosas y a veces tristes las cosas que puede grabar una cámara de seguridad. En esta oportunidad vemos como un pequeño perrito está del todo tranquilo en la calle. Cuando de pronto, un guepardo empieza a acecharlos sigilosamente. Lamentablemente no hay nada que el perrito pueda hacer, el ataque del guepardo es mortal. Hay que tener más cuidado con nuestras mascotas, no lo olviden. Número 4. Venganza. Muchas veces hemos tenido la mala fortuna de haber sido lastimados por alguien más. Muchas veces la venganza nos corroe, y nos hace actuar de manera equivocada. Pero este caso es exagerado. En el vídeo podemos ver como una mujer, al enterarse que su marido tiene una aventura, va y choca su auto en la casa del amante, destrozando por completo su fachada. Como alguna vez lo dijo el gran filósofo Don Ramón. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Número 3. Hagamos el amor y no la guerra. Muchos de nosotros nos hemos o estamos enamorados. El amor de pareja es algo tan especial y bonito que nos renueva día con día. Sin embargo hay quienes toman el lado pasal de una forma muy extrema. Y es el caso de esta alocada pareja. Con la finalidad de mantener la chispa del amor, mantuvieron intimidad nada más y nada menos que en medio de la calle. Todo este bochornoso espectáculo fue registrado por una cámara de seguridad. Chicas y chicos, por favor no hagan estas cosas, la pasión es mucho más que esto. Número 2. Despistados. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que por ir caminando pegados al celular nos hemos caído o tropezado con algo? Este vídeo te muestra cuán ridículos nos vemos en dicha situación. Así que a ver por dónde caminas. Número 1. GTA en la vida real. Este vídeo me recuerda las veces que jugaba GTA, recuerdo cómo me subía al coche y empezaba a manejar como un loco. Sin embargo, recién ahora puedo entender la magnitud del desastre que se podría producir en la vida real. Las personas que están dentro del auto son unos ladrones que robaron una joyería en un centro comercial en Australia. Al verse rodeados por la policía no se les ocurrió mejor idea que entrar dentro del centro comercial. El C Because of Iron Felizmente estos malhechores fueron detenidos y llevados a la comisaría. Espero, por el bien de la sociedad, que se queden un muy buen tiempo dentro de prisión. ¡Suscríbete!